A las 13 horas de este viernes culminó el proceso de postulaciones a carreras en la Universidad de Magallanes, en donde los jóvenes que deseen iniciar sus estudios en esta entidad educacional de nivel superior, la cual forma parte del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Para aquello, la universidad dispuso de una feria dedicada a la difusión de su oferta académica y beneficios estatales y los propios que entrega para este año a sus estudiantes esta Casa de Estudios Magallánica. Al respecto, la directora de promoción, Andrea Mancilla, hizo un positivo balance a lo desarrollado, considerando además que, de acuerdo al último reporte recibido por el Ministerio de Educación sobre las postulaciones, en la Universidad de Magallanes ya hay considerada cerca de 1.400 jóvenes que desean estudiar en LOMAG. Así que el balance de nuestra universidad es muy positivo, consideramos que se entregaron todos los servicios que los jóvenes necesitaban, como las becas, los beneficios, la orientación vocacional, y ahora vamos a quedar atentos a poder seguir colaborando en el proceso de matrícula. Los resultados de la postulación van a estar disponibles desde el día 16 de enero al mediodía, y la matrícula es el primer periodo 17, 18 y 19 de enero. Bueno, en general las carreras más demandadas son siempre Medicina, donde hay un alto interés, Derecho, Psicología, las carreras de la Salud y también las Ingenierías, pero en general se vio un flujo de movimiento, de consulta de los jóvenes en las distintas carreras de nuestra universidad. Los resultados de la postulación se darán a conocer al mediodía del próximo martes 16 de enero, en las plataformas acceso.mineduc.cl y demre.cl. Al día siguiente, el 17 de enero, se iniciará el proceso de matrículas en la Universidad de Magallanes, en la Facultad de Ingeniería, el cual permanecerá hasta el viernes 19 de enero. Por otra parte, ya estén disponibles las matrículas para comenzar a estudiar una carrera técnica de nivel superior, que no requieren resultados de la prueba de admisión a la educación superior. La oferta académica propone lo siguiente, las carreras de educación especial, educación parvularia, construcción, eficiencia energética y energías no convencionales, mantenimiento industrial, análisis de sistemas computacionales, administración, acuicultura y turismo sostenible, en el módulo de la Universidad en zona austral, o en las oficinas de promoción universitaria, ubicadas en la calle Nogueira, 1332, en Punta Arenas.